¡Suscríbete al canal! ¿Lo perdiste? Lo mejor de Pizzle Rock está acá en la tele. ¡Suscríbete al canal! 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 Los vientos no te van a gustar. Emiliano. Mediocre la policía la que tenemos que en vez de buscarte busca pelearte. Acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos. La gente libre haciendo uso de su condición. Todo con el mensaje. ¿Cómo es? Que se escuche claro. Mediocre son eso. ¡Vamos! Se habla de violencia como primera noticia importar. Solo sale de una parte de los tantos. Pero no se denuncia que policía. Traficantes. Delincuentes. Mala leche. Asesinos. Y son violentos. Mediocre son. Mediocre son. Mediocre son. Cuidado con la cana. ¿Qué va a ser? Cuidado con la cana. ¿Qué va a ser? Cuidado con la cana. ¿Qué va a ser? Cuidado con la cana. Cuidado con la cana. ¿Qué va a ser? Cuidado con la cana. que habré ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos hermanos! ¡Ahora la policía! Cuando aparece ¡Ahora la policía! ¡Cada con intereses! ¡Ahora la policía! ¡Cada con deserbaño! ¡Ahora la policía! ¡Ahora no se albaño diciendo ¡Eso es mi trabajo! ¡Cuidado! 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 Mediocre son, mediocre son, mediocre son. Quiero salir de aquí, dejar atrás esta puta ciudad, que me acosa y me atrapa, que no me deja respirar. No quiero ver llamar, las mismas caras de siempre, no quiero volver a pisar. Las chicas naces de esta ciudad, quiero salir de aquí, quiero salir de aquí, dejar atrás esta puta ciudad, que no me deja vivir. Ya llega tu medicina, no te puede demorar, te noto agitado, con tu forma de mirar. Es solo un viejo vicio, que no puedes dejar, que siempre te atormenta, cuando sientes soledad. No lo haces porque quieres, solo por necesidad, si no fuera de otra forma, todo podría acabar. Aunque seas muy fuerte, te puede atrapar, no te aceptas torcarte, es tu manera de matar. La cena en blanco, y caes otra vez, fuiste a morir al revés. Ay, ya grajera, en tu copa de anís, fuiste el primer en reír. Mi piel, supo enseñarte, de tanta forma, es para yo. Se fue lloviendo, silbando bajo, ardió tu piel y llor. Me molló los ojos azules. ¡Venga! 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 Piensa mucho al como hacer ¡Pienso y cambio de parecer! ¡Pienso y cambio de parecer! Si no puedo ser, no quiero volver, desaparecer. Hay veces que el sorte pudo ser peor, pero trato de no pensar, salgo a caminar. Tengo que olvidar, tengo que olvidar. Aquí va otra vez, otro invierno, otro ataque de ansiedad. Perdona, teme, no quiero mirar. Algo anda mal. La noche me hace mal, la lluvia me hace mal. Agosto me hace mal, me hace mal. Tres veces mal. Es un poco tarde, la mecha, la mecha se encendió. Tengo que olvidar, puedo detonar. Algo anda mal. La noche me hace mal, la lluvia me hace mal. Agosto me hace mal, me hace mal. Tres veces mal. Tres veces mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La noche me hace mal, la lluvia me hace mal, agosto me hace mal, me hace mal. La mala suerte no es verdad. Ay, dale, y el peso de mi libertad. Gracias por ver el video. 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 Prefiero el salto que esperar a decidirme. Prefiero el salto que esperar a decidirme. ¡Suscríbete! 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 Prefiero el salto que esperan a decidirme Prefiero el salto que esperan a decidirme Prefiero el salto que esperan a decidir 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 Puedes parar en cosas que siento que no puedo dejar Y al final no es que me va, no es que me va No me digas que no me regrese como vosotros Yo paso el tiempo en un delirio que no se cambiar Y cada paso que voy dando lo hago sin dudar No me convenzo de que todo vaya a funcionar En realidad las cosas se van dando sin pensar No recuerdo bien lo que perdí Cuando logré encontrar que nada me parece eterno Recibiendo lo que mejor das me hace sentir calor Eso sí, dalo por hecho Sin temor voy a arriesgar hasta la última ficha Ganar, perder, igual me da siempre que haya salida De siempre nada me obligaste a compartir el trago Envenenándome Sabes que no sé lo que hago ¡Gracias! 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 Te despertás y ya sabes que no es un día más que es un día especial yo no sé dónde está la felicidad pero la voy a encontrar porque hay un lugar en mi corazón que se lo robó Ramón toca Buitre y si muero hoy el cielo puede esperar despertás y ya sabes no es un día más es un día especial yo no sé dónde está la felicidad pero la voy a encontrar porque hay un lugar en mi corazón que se lo robó Ramón toca Buitre y si muero hoy el cielo puede esperar porque hay un lugar en mi corazón que se lo robó Ramón vamos oh Buitre y si muero hoy el cielo puede esperar 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 llego el vento de tu cruz veo el fuego de tu luz y siento tu pull y alma atravesándome Veo que está todo mal y creo que está todo bien Pero no sé qué hacer para seguir así Y no sé cómo decirte Que el dolor este asesino Que todo no lo borra el tiempo Por volverlo para mí Llorar no ha sido para mí Perder el tiempo y ser feliz Saber que aún no está todo dicho Amar la pena en el amor Perder el tiempo en el amor Y no saber qué hacer cuando estoy solo Y no sé cómo decirte Que el dolor este asesino Que todo no lo borra el tiempo Por volverlo para mí No sé cómo decirte Que el dolor este asesino Que todo no lo borra el tiempo Por volverlo para mí Para mí Y me entona La aldía Cuando veo en sus vidas tristes Y me aburro Como un burro Cuando cambia todo Y sin embargo Nos despedimos acá Y sin embargo Nos vemos aún no lo borra el tiempo Hacia el mundo, o al suyo viendo de mi casa Encuentro de soño, otras paredes que alejan Cuando duele más, nadie está pensando en vos ¡Azumatrita! Hace falta, no puedo salir sin la compadre ¡Azumatrita! ¡Juan! ¡Azumatrita! ¡Si te hace falta! Si me acompañas Muchas gracias a Uruguay Argentina, todavía sí que hay gente ahí por acá Si me acompañas Por más que digas si hables o caer Borudo y pelo, tritudo, ya lo sé Las luces te emborrachan sin saber Palabra que rebota en mi alger No sirve que le diga que es un placer Incluso el oso me tapará Dejo que sientas solo por ahí Yo digo que ya no te quiero ver No sirve que le diga que es un placer No sirve que le diga que es un placer No sirve que le diga que es un placer No sirve de color No sirve que le diga que es un placer Baila que le diga que es un placer ¡Suscríbete al canal! 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 Pensé que estaba solo y no era cierto Si intento confiarme a festejar A cada uno le debes tener que tocar Como una tapa de arrepentimiento A cada uno le debes tener que tocar Porque Volve a tu casa cuando quieras Siempre te esperan al cenar Buscando hacer pasar el tiempo Extraño el color de su voz Pensé que estaba solo y no era cierto Si tengo confiarme a festejar Que la hora de 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 festejar Y así termina este especial de la tercera edición del Pilsen Rock Desde Durano, la capital del rock Así lo vieron los que estaban de aquel lado Este era el escenario Y así lo veían los músicos Dice que vinieron más de 150.000 No sé, contálos vos Hasta el año que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!